Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal, en este caso estamos haciendo las aventuras, vamos, la aventura de Corona de Hielo, sabéis que es la última aventura, la que se añadió con la expansión de Caballos del Trono Helado y estamos enfrentándonos al Rey Lich, al Rey Exánime, a Artas, y estamos consiguiendo matarlo con los distintos héroes que hay en el... posibles. Y vamos a intentarlo con una... pría silencios. Vale, tenemos parte del combo en la mano, lógicamente necesitamos una criatura y el purificar, ya tenemos prácticamente. Aunque lógicamente sea mucho más útil... Le sacamos el Vigil Azastral, que nos lo puede relentizar tanto como quiera. Vamos a ver... pues sí, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a empezar ya a golpear. Vale la pena, vosotros como lo veis. Luego me lo voy a bajar. Y dependiendo de cuál me destruya... Efectivamente. Vamos a ir. Vamos allá. Bueno. Vamos a ver ¡Uff! Dos marix nasa en mano No es tontería ¡Contempla el poder De la agonía de Skarcha! Lógicamente esa criatura la tenemos un poquito perdida Pero estas maex nasa nos van a dar mucho, mucho fuego Para poder quitarnos todos estos bichos Vale, vamos a ver que nos sale Purificar Muy bien Vale, ya tenemos otro de los combos de la baraja Vale Vamos a ver Vamos a robar A ver si conseguimos Lástima No tenga No tenga algún otro bicho Que podiéramos Que podiéramos tirarle encima Bueno Nos lo ha dado Nos lo ha facilitado Vale Vale Lógicamente maex na Nos la tenemos que cepillar Además la dejamos ahí congelada Con lo cual Muy bien Robamos una cartita Robamos otra Potenciamos la vida De esta maex na Potenciamos otra vez La vida de esta maex na Silenciamos a esta Que es nuestra Y para eso La queremos Silenciadita Y Silenciamos Lo que queda de mesa Y si no me equivoco Si no Se da muy mal la cosa Esto Deberíamos poder Poder Terminar En breve Vamos Vamos a ver Vamos a ver Si hay suerte Vamos a quitarnos esto De primeras Así de encima Muy bien Vamos a bajar aquí Vamos a tener Vamos a tener Vamos a tener que sacrificar Aquí a nuestra A nuestra amiga Y Ahora Con un poquito De suerte Nos destruye Un esbirro Va Y tenía Que será ese ¿Vale? Que le vamos a hacer Vale Destruye un esbirro Tuero recibe un daño Equivalente a la salud Del esbirro Bueno Este mismo Aunque solo sea Para combat Destruye un esbirro Amistoso Que haya muerto Durante Vale Vamos a ver Maex na Muy bien Robamos otra Vamos a ver Que podemos hacer No Esta todavía No No parece Que nos vayamos A curar Y necesitamos Necesitamos Más Más Echizos Vale No está mal No está mal No está mal Lástima que no nos hayan salido De todos los hechizos que nos podían salir No nos ha salido ninguno Que Que nos viniera bien Para Para el combo Vale Vale Lógicamente No sé yo hasta qué punto No nos va a servir ese Pero bueno Bueno No nos ha venido mal Vale Seguimos aquí Y así Terminamos Perdonad Perdonad si voy un poquito rápido Pero Pero ya llevo muchas partidas Jugadas para grabar estas partidas Y Y Y bueno Pues Pues ya He intentado todas estas cosas Las he explicado ya decenas de veces Y Y muchas veces No sé si va a salir bien Así que Así que hay veces que voy un poquito rápido De todas formas Cualquier duda Cualquier cosa de verdad Lo que sea Durante las partidas No dudéis en comentármelo En preguntármelo Que Que yo estaré encantado Responderos Sin ningún tipo de problema De verdad Y Y espero que Que os pueda resultar Resultar útil Vamos Eh Dice El joven príncipe se fundió con las sombras Ahora lo veo todo Dijo con llamas azules en los ojos Que ingenuo he sido Así que Ya tenemos Uno más Ya tenemos cuatro Ya solo faltan cinco Y Con esto chicos Vamos a hacer una revisión Así rapidita Como ya sabéis Que hacemos siempre A la baraja Es una baraja Más que conocida No No esperéis Nada Fuera de lo común Además Es una baraja De la expansión anterior Prácticamente Creo que en su totalidad Y Y bueno Como el sacerdote No es No es Una Un mazo Vamos No es una clase Que Que tenga un perjuicio Muy fuerte Por parte del rey leech Eh La verdad es que casi 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 Cualquier baraja Debería poder lidiar con él Cualquier baraja Que sea capaz de lidiar Con lo Con la cantidad De De bichos Que nos saca Y Y que tenga Tanto un Fuerte Opening Un early game Bastante fuerte Como al mismo tiempo Que sea capaz de lidiar En En un late game Con Con cierta Con cierta Con cierta Con cierta Estabilidad Pues nada Tenemos aquí los silencios Para comparar el combo principal De la baraja Las clicas de villanorte Para robar hasta el infinito Y más allá Los fuegos internos Para potenciar Esos bichos Una vez los hemos silenciado Importante acordaros Siempre Primero silenciarlos Y luego potenciarlos Porque Cualquier silencio No lo digo Puede parecer obvio Pero Pero Me he encontrado Con muchas situaciones En las que la gente Primero Iba ganando tiempo O eso pensaban ellos Con palabra de poder escudo Y espíritus divinos Y luego Cuando llegaban Los silenciaban Y lógicamente Pues se encontraban Con que la bestia El bicho No No Lo perdía todo Lógicamente Entonces Pues bueno Tener eso en cuenta siempre El fuego interno Lógicamente Para igualar Una vez hayáis potenciado La vida Igualar La vida Y el ataque Lo Las palabras de poder escudo Para lo mismo Y nada más Robar Que siempre es una maravilla Pociones de la locura Una de las mejores cartas De la expansión de un goro Robar Robas un bicho De hasta ataque 2 Por un solo mana Un misero mana Robas un bicho De hasta ataque 2 Y lo usas tú Con cargar Como si tuviera cargar Durante ese turno Los elementales radiantes Están especialmente Para el segundo combo De la baraja Aunque Bueno Pues en cierto modo Podéis Podéis utilizarlos también En los primeros turnos Si veis que Que os Que os va a salir Interesante Para Bueno Para bajarle lo suficiente Los espíritus divinos Lógicamente Forman parte del combo principal De la baraja Los purificares Son Son el combo principal De la baraja Porque como vais a ver Hay ciertas criaturas Que no pueden atacar Que son Criaturas bastante Fuertes Por muy poco mana Pero En su texto Indica que no pueden Que no pueden atacar Entonces de esa manera Silenciándolos Tanto con Los purificares Como con Los silencios Conseguimos que Esas criaturas Puedan atacar Los purificares En sí Es mejor carta Todavía Porque además Robamos una carta Y Y los silencios Es mejor quizá Dejarlos para Criaturas enemigas Mientras que los purificares Lo podemos utilizar Con criaturas aliadas Que Solo con criaturas aliadas Con lo cual Los purificares Son específicamente Para esta baraja Las sombras Pues es una carta abierta A prácticamente Cualquier Cualquier hechizo Que puedas necesitar De sacerdote Aunque sí que Muchas veces Sueles leer Sota caballo y rey Los mismos hechizos Así que Pues bueno Yo hay varias veces Que he buscado Yo que sé Una disipación en masa O cosas así Y esos son hechizos Que casi nunca salen Pero bueno La verdad es que Dentro de lo que cabe No está mal Los virgenes ancestrales Es una de esas cartas Que no pueden atacar Pero que son 4 o 5 Por solo 2 manas Con lo cual En cuanto lo tengáis en mesa Lo suyo es poder silenciarlo En el mulligan Tenéis que buscar Una criatura como esta O como estos Como los hojafaka monumentales Que también Le pasa exactamente lo mismo 4 o 8 Por solo 3 manas Pero no pueden atacar Y luego además En el mulligan También tenéis que buscar Un purificar O un silencio Algo que Que os permita Que ese bicho Ataque lo antes posible Luego aquí tenemos Los acolitos del dolor Para robar Para buscar Cartas Que puedan ser útiles Y tenemos aquí Los acolitos de la garra del cabal Que también Van a proporcionar Por 3 o 4 Por 3 manas Ya sale a cuenta Más que de sobra Pero además van a proporcionar 3 puntos de vida más Que van a hacer Que el bicho Cuando le igualéis Con el fuego interno La vida O sea El ataque a la vida Sea todavía más Más tremendo Más inmenso Los trepados de alquitrán Pues es una forma De darle resistencia A la baraja Que aguante un poquito En early game Los arrastrapies innotos Pues bueno Si la partida Se alarga un poco Si el otro El contrincante Os está poniendo trabas Pues en un momento dado Un hoja faca monumental Incluso silenciado Puede resultar En un bicho 4 o 8 Con provocar Por solo 4 manas Que quieras que no Pues tampoco está nada mal Pero siempre preferiblemente Un hoja faca O un vigía ancestral Que se haya hinchado ya Lógicamente saldrá mucho más rentable Con el arrastrapies innoto Pero bueno Eso ya dependerá De mucho De la suerte Y de las posibilidades Que tengáis Luego lira Forma parte Y es La parte crucial Del segundo combo El segundo combo Consta sencillamente De bajarlo Todos los elementos En los radiantes Si es uno Pues también se puede hacer Pero preferiblemente Serían los dos Y con lira en mesa Empezar a hinchar Lanzar hechizos Prácticamente gratis La mayor parte De los hechizos Como veis Tienen costes Dos o menos Y de esa manera Vamos lanzando hechizos Gratis Porque los dos Elementales radiantes Nos bajan Uno el coste En uno el coste De hechizos Y vamos a empezar A lanzar hechizos Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Sin parar Todos los hechizos Que podamos Para hinchar A esos A esa hoja Faka monumental Que tengamos silenciado Vamos a hincharlo En vida Y en Hasta el infinito Y más allá A base de espíritus divinos A base de Palabras de poder escudo Que además Nos robará cartas Con lo cual Tendremos más cartas Más recursos Para hincharlo Y por último Lo igualaremos En un fuego Quintano Es una Es un combo Que se dice OTK One tour kill Que mata en un turno Vamos Y que básicamente Lo que intenta Es que es eso Que Sin darle oportunidad Al otro responder En un solo turno Pam 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 Hinchamos 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 Porque tenemos hechizos Prácticamente infinitos ¿Cuál es la pega A ese combo? Porque podría parecer Así a primera vista Completamente imbatible Pues bueno La pega Puede ser sencillamente Un tanque Enemigo Un tanque Que tenga De costa Vamos Que tenga vida 4 Porque Porque bueno Cualquier otro tanque De cualquier otra vida Lo normal Es que en algún momento Nos haga una palabra Somos dolor Una palabra Somos Muerte Que nos permita Quitarnos ese tanque De encima Pero Si no es así Pues bueno Ese tanque podría Constituir un problema ¿Cualquier otro problema Que podría haber? Bueno, sí Podría haber un problema De que como nosotros Nos ha pasado Que nos salieran Hechizos de coste 4 De coste 6 Que el sacerdote No tiene muchos Pero tiene algunos Y esos Podrían Rompernos un poco La cadena De hechizos Infinita De tal manera De que no Llega un momento Que tengamos la mano llena Y no tengamos ningún hechizo De coste adecuado Como para poder lanzarlo Incluso teniendo Los dos Los dos elementales Radiantes en mano Que es lo que nos ha pasado También En cierto momento Durante la partida Como habéis visto Pero por lo demás La verdad es que son Son combos Ambos dos Muy potentes Muy fuertes Y que Y que le dan a esta baraja Ya la vimos En su momento En el canal Pero bueno Os la he vuelto a traer Para que Para que veáis Como Como vencemos Al Rey Leach Con ella Y nada más chicos Espero que os haya gustado Dadle un like si es así Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Abajo Tenéis las nuestras Por si queréis Dejarnos cualquier comentario Seguidnos en twitter Para Por si alguna vez Cuando Hagamos directos De momento No tenemos ninguno Planificado Pero bueno Si Si lo pedís Lo haremos Eso Os lo garantizo Nos gusta escuchar Lo que vosotros queréis Y Nada más chicos Un saludo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!